Aquí, desde la Glorieta del Estadio Alfonso López, le damos la bienvenida a un nuevo recorrido por los barrios de la ciudad. Esta vez estamos en San Alonso. Lo más bonito del barrio San Alonso, la comunidad, gente muy amable, muy chévere. Y en cuanto al barrio es muy bonito porque estamos cerca del estadio, es muy central para ir a todas partes y me gusta mucho. La gente del barrio es una gente que es muy cordial, son gente muy amable, muy solidaria desde luego con las demás personas. Y en cuanto al barrio, pues considero que una de las partes bonitas del barrio es porque es un barrio que se presta mucho para hacer el deporte. Este barrio es muy bonito, es amplio, las casas grandes, las calles amplias. Los vecinos, las amistades que uno tiene acá en el barrio de hace muchos años. Una cosa particular que tiene el barrio San Alonso es su nomenclatura. Le permite al ciudadano de a pie ubicarse estratégicamente en la ciudad. Uno de los principales problemas del barrio San Alonso es el pésimo estado de la capa asfáltica. Bueno, hasta aquí nuestra visita al barrio San Alonso. Los espero para el próximo recorrido. Estaremos en el barrio La Aurora. Estaremos en el barrio San Alonso.